¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo capítulo de la serie de los Sims 4 y bueno, como veis es miércoles, son las 6 de la mañana y resulta que hemos tenido un pequeño problema. Porque resulta que, si os acordáis debería de ser el cumpleaños de Sergio y Adrián, pero he empezado a grabar supuestamente y resulta que no he grabado nada. O sea, se ve que no le di a que comenzara a grabar, así que no he grabado nada, he guardado la partida y ya no podemos hacer nada. Así que, pues, nos hemos quedado sin el cumpleaños de ellos, que de todas formas tampoco hemos hecho nada especial, ¿vale? O sea, simplemente nos fuimos a uno de los bares que hay aquí y nada, celebramos el cumpleaños, no invitamos a nadie, simplemente fuimos nosotros 5. Aunque ya sabéis que si los 6 fueran, mucha gente se termina acoplando a todo, ¿no? Pues, básicamente fue eso. Da la casualidad de que hoy es el cumpleaños de Ana. Así que, bueno, no hemos podido ver el cumpleaños de ellos, pero esperemos ver el de Ana. Esther está casi casi a puntito ya de dar a luz, ¿vale? Como veis aquí pone parto inminente. Entonces, como parece que se nos va a juntar todo, voy a hacer el cumpleaños de Ana aquí en casa con nosotros, sin mucho, ni mucha parafernalia, ni mucho festejo, ¿vale? Por si acaso, nos pilla en medio de cualquier otra parte, pero bueno, en realidad da igual, si vamos al hospital da igual donde estemos. Pero que prefiero hacerlo aquí en casa, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es irnos con Sergio, si no me equivoco, si trabaja hoy, ¿vale? Sí, nos vamos a ir con Sergio, que se vaya mismito a trabajar, ¿vale? Vamos a darle a Lay, bueno, es más o menos, creo que se las pueden apañar solos. A esta mujer hay que mandarle las cosas porque es que está hecha polvo para variar. Vamos a ver, Sergio, no sé si podemos aprovechar y comes una comida rápida, no sé si te dará tiempo. A ver, vamos a apagar esto, porque siempre lo dejamos todo encendido. Y así nos va, y el otro también está encendido, anda, ¿qué? A ver, ahí. Venga, un poquillo más rápido, a ver si llegas. Por lo menos un fisco que me da a mí que no. Pero bueno, vamos a acompañarles y eso le... podemos mandarle a que coma algo allí en el hospital. Vale. Creo que con él hemos venido solo un día. Sí, lo que pasa es que en el capítulo que no se me grabó y veníamos con él, ¿vale? No hacíamos tampoco nada muy interesante, simplemente pues empezábamos a atender pacientes y demás. Entonces, antes de examinar, vamos a mandarlo aquí. Que coma algo rapidito, porque es que... Si no, se nos va a morir de hambre en mitad de la camina y no es cuestión. Vamos a mandarle soda, a ver si eso le sube. Se va un poquillo más rápido. A ver si viene. Vale. Yo espero que si le sube, vale, si le sube. Perfecto. Ya que estamos, vamos a mandarle aquí. Para no tener que preocuparnos de eso. A ver un poco más rápido. Vale, bueno, como tiene que preparar camilla, no sé si hay alguna camilla, sí, aquí. Vamos a mandarle aquí a que prepare camilla. Vamos a mandarle aquí a que examine paciente los oídos. Vale, examinar oídos. Si, no la tiene en la mano. Como es que todavía no la ha terminado si ni siquiera la tiene en la mano. A lo mejor la tiene guardada. A ver, vamos a quitarle esto. A ver que prepare la camilla, a lo mejor termina... Vale, no. Nada. No sé, algo raro. Vale, a ver. Examinar paciente... No, ojos no. Ay. Examinar paciente, examinar oídos. Venga. Y después de eso, examinar paciente, tomar muestra. Vale. ¿Esta mujer quién es? Isabel Navarro. ¿Esta es la que suele estar aquí o no? No. Bueno, Iván Serrano. Vale. Examinar los ojos. Bueno, vamos a examinar los ojos. Vale, Sergio ha tomado una muestra viable del tejido de Libre Tili. Ahora debe someter la prueba en el analizador químico para obtener datos que sirvan para alcanzar un diagnóstico. Vale. Los resultados parecen válidos, pero los datos específicos lo superan un poco. Así que tiene que pasar a manos de un médico para que realice el diagnóstico. Vale. Una buena experiencia de aprendizaje. Adrián empieza a trabajar y este hombre en medio del trabajo, sabéis, a mí me encanta. A ver, vamos a hablar de salud en general. Y después de eso vamos a venir aquí y vamos a... No, practicar análisis. No. Analizar la muestra de Liberty. Deberíamos presentarnos con él, porque este médico no lo conocemos. Ok. Para poder transferirle el caso, ya que pues no podemos llevarlo a cabo. Vale. El rendimiento... Parece que le va subiendo. Parece que le va subiendo. El día anterior lo teníamos más... No llegaba a este cuadrito de aquí, así que bueno. Parece que ahí vamos. Poco a poco. Así que a ver. Vamos a ver si termina de analizar. ¿Ha terminado? Vale, perfecto. Análisis completado. No han sido concluyentes. Vale, necesitará examinar más para... Bueno, ya sabemos que no podemos. Entonces vamos a transferirle el caso. Deja de charlar. Dale el caso. Vale. A ver, alguna camilla aquí. Vale, preparémosla. Y venimos aquí. Mira, Juan Tenorio. Y vamos a tomarle la temperatura. A ver. Más rápido. Vale, listo. Y vamos a tomarle la temperatura a Juan Tenorio. Vamos también a tomarle una muestra. Ya que nos lo pone ahí. A ver, toma muestra. A ver si nos la toma bien. Porque hay veces que sale... ¿Cómo que la muestra la toman mal? Pero vamos a ver si esta vez la toma bien. Vale. Y vamos a aprovechar y hablar de salud en general. De todas formas, voy a dar la presentación. Porque aquí hemos empezado a hacer esto. Ni siquiera nos hemos presentado. Vale. Vamos a buscar informes médicos. Nos ha salido que es... Debe someterla. No, vale. Va a tener que pasarlo... Vamos a vaciar todo esto. Va a tener que pasar esto también. Yo creo que hasta que no ascienda no va a poder tratar completamente... Hacer el diagnóstico completo del solo. Creo, bueno, si es un celador, no puedo hacer eso. Vale, tiene un hambre. Así que... Muy guay que hables con él. Pero que yo no quiero que hables con él. Venga, vete a buscar informes. Y después de eso vamos a comer. Porque tienes hambre. Vale. Y después, pues seguimos haciendo algo. Vale. Mientras buscas, yo voy a mandarle a hacer la interacción ya. Para que la tengas seleccionada. Comprar un tentempié, un sándwich. Venga. A ver cómo le va en la búsqueda. Listo. Parece que ya. A ver. Vale, sí. Ya lo ha completado. ¿Tiene hambre? No, simplemente tiene hambre. La verdad que en general está bastante bien. Vale. Después vamos a mandar que analice también la muestra. Y así después le volvemos a ceder el caso al médico. A ver. Vamos a darle un poquito rápido. Para que coma cuando antes. Vale. Perfecto. Bien. Acabamos de dar. A que analice muestra. Vale, me acabo de dar cuenta. Liberty Lee. ¿Por qué seguimos teniendo una muestra aquí de Liberty? Bueno, da igual. Y esto. Esto es de la fiesta. Sí. Ay, Dios. No, sí. Vamos a venderlo porque yo no sé para qué quiere esto aquí. Vale, a ver. No, mentira. Era el jugo de esta mañana. El sumo. No, no sé. Da igual. A ver, un poquillo más rápido. Que nada, no tenemos que ir ya porque él acaba el turno a las tres. Si no me equivoco, es la una. Así que vamos a ver si conseguimos un día más o menos presente. Vale, análisis completado. O a lo mejor podemos alargarlo porque, bueno, es que Sergio no sale. ¿Qué pasó? No. Sergio no sale hasta más tarde. Así que, a ver. ¿Tienes alguna camilla para preparar? Sí. Prepara camilla. Examinar paciente. Vale, no podemos examinarla. Lo que vamos a hacer es tratarla. Porque parece que ya le han dicho el diagnóstico a ella. A Nina. Qué casualidad. A Nina. Vamos a ver si a ella sí podemos hacerlo. Sí, vamos a examinarle los oídos a ella. Fregar charco. Sí, vale. ¿Y qué charco? Sí, bueno. Que al final terminaré limpiándolo yo, ¿sabéis? Para variar. Bueno. Fregar. Vale, está curada. Listo. A ella era examinarle... Examinarle. Sí, examinarle los oídos. No, ya le habíamos tomado la muestra. Esto me lo voy a quitar de encima, porque es que... No, no podemos analizarla, con lo cual... Vamos a destruirla. Vale. Fregar charco. Vale, transferir caso, obviamente. Más opciones. Transferir caso de paciente. Vale, la jornada está a punto de acabar. Y a mí me hace gracia, porque se acumulan todos los pobres aquí, ¿sabéis? Mando al paciente a camilla, venga. Se acumulan todos aquí, como si no pasara nada. Y ningún médico se acerca, ¿sabéis? Siquiera a ayudarles o atenderles o... A cualquier cosa. Deja de fregarme todos los charcos. Vete primero a transferir el caso, que es lo que me interesa. Y después... Amistoso, conocer mejor mismo, yo que sé. A ver si funciona así. Mandar a camilla, venga. Pues es que se quedan todos aquí metidos, ¿sabéis? Sin hacer absolutamente nada. Vamos a ampliar la jornada laboral. Vamos a quedarnos hasta tarde, hasta las 5, ¿vale? Así aprovechamos. A ver, últimamente me ha trabajado duro. Ahora es estudiante de colegio de notable, ¿vale? Perfecto. Genial, nos viene genial. Yo no te he dicho que lo mandes a la camilla. Vale, ahí está. Y a esta mujer, ¿qué le pasa ahora? Porque es que lleva aquí un buen rato y no hay forma. En fin. A ver, vamos a... A ver, ¿qué podemos hacer con él? ¿No podemos examinarle? Sí, examinarle. A ver, examinar ojos. Bueno, se supone que ella tiene que atenderle a nadie. Vale, nada, pues vamos a recetarle. Resultados parecen válidos, pero superan un poco. Vale, es lo típico. Vamos a aprovechar también y vamos a tomarle la temperatura. Otra vez. Dios, en serio, tengo unas ganas de que ascienda y nos ha bajado un poquito el rendimiento. Es lo típico. En fin. A ver, paciente curada. Perfecto. Vale. Sí. No sé si nos va a salir... No, transferir caso. ¿Dónde está este hombre? A ver. Más opciones. Transferir caso. Va. Vamos a darle aquí a practicar análisis. ¿Y a este hombre qué le pasa? Tiene hambre. ¿Y por qué está sin camisa ni nada? Vete tú a saber qué está haciendo este hombre. En fin. Vale, a ver. La jornada laboral de Sergio termina... Uf. Está fatal. Vale. A ver. Sergio. Practicar análisis. Y bueno. Vamos a dejarle... Que sea lo último que haga. Para así poder irnos a ver si es lo que quiero decir. O sea... Una, dos, tres, cuatro camillas libres. Y todo el mundo aquí. O sea, lo peor es que si no voy yo... Y mando a... O sea, y llego a ellos y les digo que vayan para acá... Es que se quedan ahí todo el día. No entiendo nada. No sé por qué todo así, pero bueno. Yo qué sé. A ver este... No, no, no. Es que va... O sea, de un sitio a otro... Sin hacer nada. ¿No podemos medicarle? Tratar ojos vidriosos. A ver ti, trátale. O no le trates. Tú a tu rollo. Te acabo de decir que dejes de analizar y tú... Sigues analizando. Me parece bien, ¿eh? Tranquilito. A ver. Si nos da tiempo, al menos eso. Vamos. Debería de habernos contado. ¡Ué! Ascenso. Bueno, pensé que no íbamos ni a ascender porque como nos había bajado un poco el rendimiento. Pero bueno, a ver. Ahora es asistente sanitario ganará dos estimulones más, lo que sería un total de 35. Hemos recibido la bonificación de 256. Máquina de rayos X está disponible en el trabajo para escanear y examinar pacientes. Se pueden dar consejos médicos. Se puede dar consejos médicos malos con nivel 3 de la habilidad pillería. Anda, ¿qué? Mala leche eso. Su próximo turno es el jueves a las 8. Bueno, nos ha cambiado. Antes empezábamos a las 7, si no me equivoco. Dinero ganado, 240. Vale. Volvamos a casa. A ver cómo está todo el mundo aquí. ¿Por qué? Bueno, es que Adrián todavía no ha vuelto. ¿Por qué él vuelve a las 7? En cambio... Sí, bueno, es que... Bueno, supongo yo que Esther podrá haber hecho las cosas por su cuenta. Y hay que mandar a Emma que haga los deberes. Porque si no, no los va a hacer. Así que... A ver, pausa un segundo a ver si este hombre... Bueno, el hambre parece que apenas. Vale, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, libre, viernes y sábado. Vale, paciente curado. Perfecto. A ver, ¿cómo están todos aquí? ¿Estás tensa? ¿Por qué estás tensa, hija mía? Creatividad nula. Bueno. Yo lo siento, pero te toca hacer los deberes. Ana, ¿dónde estás? Ana, sí, que en pijama. Esta mujer vive fatal, ¿eh? Vamos a mandarla a pobre. Siempre la tenemos fregando todo lo que encuentra por aquí. A ver, Sergio, vamos a mandarte a ti aquí. A usar. Vamos a mandarte a comer algo. ¿Qué es esto? Perritos calientes. Bueno, es lo que antes se va a acabar, así que servirse una ración. ¿Y qué tenemos aquí? O sinato. ¿Y esto por qué lo tenemos nosotros? No sé. A ver, está ahí haciendo los deberes. Vale, perfecto. Ana acaba de terminar de limpiar. Y vas a dar abrazo. Vale. Sergio va a comer. Perfecto. Esther, ¿cómo vas, hija? Parte inminente. Es que nos va a dar a luz hoy. Es que yo lo estoy viendo, lo estoy viendo. A ver. Ven aquí. Abre y toma algo también. A un perrito mismo. De verdad. Yo creo que hay veces que tienen tanta barriga, pero ya no solo por el embarazo, sino por la cantidad de comida que comen durante él. Porque es que es exageradísimo. Este hombre le va a dar algo en medio del trabajo. ¡Ay, Dios! A ver, apagar. Y deberíamos de ir haciendo hueco aquí para el cuarto del niño. Bueno, no sé. A lo mejor cierro aquí, quito esto y cierro aquí. Y puedo utilizar esto como cuarto. Muevo esto un poco más para acá. Porque la verdad es que ese baño es enorme. A ver si aparece ya. Te queda una hora para volver. Vale. Perfecto. A ver si vuelve ya, porque es que este pobrecillo. ¿Cómo vas? Vale. ¿Sigues ahí haciendo los deberes? Genial. No. A él no podemos ir. Bueno, nada más llegar vamos a mandarle aquí. Después le mandamos a comer algo. Ana. Sé que es un poco cutre. Vale. Pero. Vamos a mandarte a hacer tu tarta de cumpleaños. Sé que es un poco cutre, pero ¿qué le vamos a hacer? Para tenerla hecha, básicamente. Porque necesitamos la tarta, ¿no? Así que. Vamos a hacerla. Ahí está. Vale. Esther. Emma nos ha terminado los deberes. Vale. Tienes la energía un poquito baja. Voy a mandarte. A ver. A que te eches una fiesta. Vale. Sergio. ¿Cómo estás? Sergio tiene la energía un poquillo baja también en la diversión. Vamos a mandarle aquí. A que juegue. Vale. A que juegue algo. Ester, ¿cómo estás? Bueno, Esther está en su línea. La pobre está hecha a polvo. Para variar. A ver. Echarse una fiesta. Vale. Y vamos a ver si consigo meter esto aquí. Vale. Listo. Tiene que estar al llegar. Así que, bueno. En realidad, creo que ni voy a hacerla. Es que, no sé. Hacer la fiesta del cumpleaños es todo como muy repetitivo. Yo creo que la voy a mandar a soplar las velas. Y ya está. No nos vamos a complicar. Bien. Ya empezamos. O sea, es increíble. Los vacíos los meto a la primera. Pero los llenos no. Vale. Ahora. No entiendo nada. Vale. Adrián ya ha vuelto. Vale. Ha rendido maravillosamente. A ver. A abrir. Esto ya se ha gastado. Pues nada. Comer un sándwich. Mismo. Vale. ¿Qué más tienes? Nada. De eso y la energía hecha polvo. Si es que te digo yo que esté... A ver. Ya es de una fiesta también. Después de todo eso que te he mandado. A ver. Pues no me fío de esta mujer. A ver si la va a liar. Con la tartita. Vale. Vamos a dejarla ahí. ¿Dónde está Sergio? Ah no. Sergio lo hemos mandado. ¿Dónde está Sergio? Joder. Yo estoy cieguísima. Vale. Vamos a... A que se relacionen un poquillo ellos. Besar en la mejilla. Alegrar el día. Más opciones. Amistosa. Charlar con vieja amistad. Por ejemplo. Vale. A ver si podemos mandar a este hombre ya a comer. Porque el pobrecillo está hecho polvo. Vale. Se lava las manos. Como siempre. Y allá va. Vale. Bueno. Pues ya lo tenemos ahí comiendo. Y ahora se va a echar una pequeña... O sea. No. O sea. ¿Por qué? No entiendo por qué los sims me hacen esto. O sea. No terminan de hacer una interacción y ya van a hacer la siguiente. No me hace gracia. Ninguna. La verdad que ha ido un poco hecho polvo al trabajo. A ver. Vamos a mandarla a comer sándwich. A ver Ana. ¿Dónde vas? Ven aquí. Ven aquí. Sergio. Vale. A ver. Vamos a poner la tarta aquí. Ana, ven. Y añádele velas de cumpleaños. El pijama da igual aquí. Está todo genial. Y a ver. Pide un deseo. No viene nadie. Es que son malas personas todos. Vale. Y así. Desde lejos. Pero bueno. Ahí está. A ver Ana. Vamos a pedir otro deseo. Si podemos pedir varios, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Otra más que nos ha crecido. Todos felices y contentos. Ay, Dios mío. A ver. Te esperan años de cumplir sueños, planificar la jubilación y crisis de madurez. Es el momento perfecto para cumplir esas metas de la vida. Vale. Pues ya están todos. A ver. Coger un trozo. Vamos a mandarle a todos a coger un trozo. Ya los tenemos a todos en la edad adulta. Menos a Emma. Obviamente no. Emma obviamente no va a estar en la edad adulta. No, ven aquí. Hay que comer un trozo. Hay que comer un trozo. A ver. Si llega este hombre también. Vale. Listo. Bueno. Pues chicos voy a cortar el capítulo aquí. ¿Vale? Porque es que si no se nos va a hacer muy 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 largo. Y presiento ya lo siguiente. Nos va a dar a luz Esther. O sea, está clarísimo de que nadita ya. Vamos. Al día siguiente. O sea, si no es esta noche. Es mañana. Así que voy a dejar este capítulo aquí. ¿Vale? Y bueno. Espero que os haya gustado. Que me dejéis en los comentarios todo lo que queráis que compartáis el vídeo. Que le deis like. Y muchísimas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!